Hola, hoy os voy a enseñar a hacer una cobertura espejo de chocolate para nuestras tartas. Mirad como brilla. Queda un acabado muy profesional y es muy sencillo de hacer. Vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 10 gramos de gelatina neutra. La gelatina neutra es aquella que no tiene ni color ni sabor. 60 ml de agua para hidratar la gelatina. 125 ml de agua, 225 gramos de azúcar glas, azúcar fino. 150 gramos de chocolate, 30 gramos de cacao en polvo sin azúcar, cacao puro. Y 65 ml nata, crema para batir y también creo que llamáis en algunos sitios chantilly. Yo he utilizado dos. Un bizcocho especial para hacer tartas esculpidas. Es un bizcocho muy jugoso y va a quedar perfectamente cubierto con esta cobertura. Y también voy a utilizar el bizcocho especial para tartas fondant con el que he horneado unos corazones. Y también voy a cubrirlos con esta riquísima capa de chocolate. Necesitaremos también un termómetro de cocina. Nos va a ser muy útil para poder medir la temperatura exacta a la que vamos a verter nuestra cobertura sobre la tarta. Vamos a hidratar la gelatina en los 60 ml de agua y la vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Mientras tanto vamos a seguir preparando la receta con el resto de los ingredientes. En una olla vamos a empezar poniendo el azúcar y el agua. Lo mantendremos en el fuego hasta que hierva y apagaremos. Ahora añadiremos el chocolate una vez tenemos el fuego agado hasta que el chocolate se funda totalmente. Una vez fundido el chocolate vamos a agregar el cacao y la nata o la crema de leche, crema batida. Y daremos unas vueltas para terminar de integrar los ingredientes. Vamos a agregar la gelatina hidratada. Si nos ha quedado algún grumo vamos a retirarlo o a quitarlo con la batidora de mano. Vamos a colarla. Como veis puede quedar algunos trocitos de chocolate y esto puede enfear la cobertura de espejo. De esta forma nos va a quedar totalmente lisa cuando la pongamos en nuestro bizcocho. Y ahora vamos a esperar a que la cobertura alcance o disminuya su temperatura hasta los 30 grados. Y una vez alcance esta temperatura lo cambiaré de recipiente para poder volcarlo sobre nuestro bizcocho. Para verter la cobertura sobre nuestro bizcocho vamos a poner una bandeja. Voy a usar un mini expositor de tartas para poner el bizcocho. Pondré el bizcocho sobre el mini expositor. Si no tenemos un mini expositor. Puse una taza, simplemente una taza colocando nuestro bizcocho sobre él. Según el tamaño de nuestro bizcocho utilizaremos una taza más grande, más pequeña. Donde el bizcocho sobresalga del objeto que estamos usando. Podéis utilizar cualquier objeto que os sirva. Yo os pongo algunos ejemplos. Porque de esta forma va a ser mucho más sencillo levantar la tarta y retirarla sin dañar la cobertura. Agitaremos un poco porque durante el reposo se crea como una especie de película. El bizcocho debe haberse refrigerado como mínimo media hora en el frigorífico para que esté frío cuando echemos la cobertura. Ha transcurrido unos minutos, lo he retirado, ya he tirado el exceso de chocolate y ahora voy a refrigerar la tarta durante unos minutos. También con una espátula he retirado un poco el chocolate que había quedado colgando y ha quedado muy bien cubierta la tarta. Voy a refrigerarla y después la voy a decorar. Ahora voy a hacer lo mismo con el bizcocho que he hecho con forma de corazón. Voy a tomar una taza y voy a darles la vuelta y poner sobre ellos el bizcocho. Y este es el resultado final. He refrigerado la tarta durante 15 minutos y después la he decorado con unas flores hechas con pasta de goma. El tutorial de las flores también lo tenéis en el canal. Queda de una forma muy elegante, muy profesional. ¿Veis el brillo? Brilla mucho. Queda muy bonita la tarta. Espero que os haya gustado el tutorial, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.